Ni con ese idiota Ni con ese idiota podrás empezar Una vida nueva como la planeas Déjate de cosas y la verdad Que a estas alturas aún me deseas Ni con ese idiota vas a despertar Como una sonrisa en esa boquita Te dará coraje a hacerlo con él Y en tu pensamiento estará mi carita Ni con ese idiota adorarás un mes Unos tantos días será suficiente Para darte cuenta quién es el mejor Y vas a enojarte con tu mala suerte Ni con ese idiota van a darte la vida En tus comentarios y fotografías Por ningún motivo me vas a olvidar No vas a reírte aunque te haga cosquillas Ni con ese idiota podrás empezar Una vida nueva como la planeas Déjate de cosas y la verdad Que a estas alturas aún me deseas Ni con ese idiota vas a despertar Como una sonrisa en esa boquita Te dará coraje a hacerlo con él Y en tu pensamiento estará mi carita Con ese idiota adorarás un mes Unos tantos días será suficiente Para darte cuenta quién es el mejor Y vas a enojarte con tu mala suerte